A lo que vengo, vengo A ver como le haces Porque ya no pienso Volver por aquí A lo que vengo, vengo Y no quiero excusas Porque estoy cansado De tanto esperar Ahora si te llevo Te llevo conmigo Porque a eso vine Y te voy a llevar Y vas a ver Te haré feliz Porque yo te quiero Y te amo a morir Y vas a ver Seré de ti Yo te juro vida Vivir para ti Y no te estoy preguntando Vengo A lo que vengo A lo que vengo, vengo Y no quiero excusas Porque estoy cansado De tanto esperar Ahora si te llevo Te llevo conmigo Porque a eso vine Y te voy a llevar Y vas a ver Te haré feliz Porque yo te quiero Y te amo a morir Y vas a ver Seré de ti Yo te juro vida Vivir para ti Yo te amo a morir 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 ¡Gracias!